¿Cómo fue ese penal? Y desgraciadamente me saltó primero en el pecho y después a la rodilla, de la rodilla me saltó a la mano Yo no he buscado en un momento la pelota con la mano ¿Y usted cómo se siente, Meléndez? Bueno, por este partido me encuentro un poquito desmoralizado, pero yo creo que va a levantar Porque usted sabe que hemos empatado este clásico que para mí representaba mucho Y como para el fútbol peruano también y para la gran hinchada de Boca Juniors que se merecía este triunfo O sea que es un campeonato aparte, River-Boca Efectivamente, este es un, como dicen acá todos los argentinos, que este es un partido aparte Aparte del campeonato que lucha Boca y River-Play Meléndez, muchas gracias, buena suerte y estamos seguros que se va a recuperar muy muy pronto Efectivamente, eso yo espero y a la hinchada que me disculpen Porque yo prácticamente me ha ido el culpable de este empate que hemos conseguido Ya que desgraciadamente a mí me chocó la pelota Muchas gracias Hasta luego Gracias 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 por ver el video.